Alrededor de unos 1.500 empleos directos se estará generando una empresa textil de Corea del Sur en Cévaco, lo que vendrá a dar estabilidad y desarrollo al municipio y al departamento de Matagalpa. La inversión asciende a más de 50 millones de dólares en la planta, señaló sindicalista. Más de 1.500 empleos de manera directa, esta va a ser en Cévaco, una planta con capacidad para más de 2.000 trabajadores, están haciendo una remodelación de la planta y de la tecnología y creemos nosotros que esto va a dar estabilidad y desarrollo al municipio de Cévaco como al departamento de Matagalpa. De tal manera que es una noticia positiva, eso demuestra confianza y seguridad de los inversionistas en Nicaragua y por lo tanto también demuestra la fortaleza que tiene el diálogo social y los acuerdos tripartitos en Nicaragua. De tal manera que la inversión no solo coreana, sino también inversión norteamericana, inversión china, están llegando al país y con muy buen suceso porque eso ayuda a generar empleo y estabilidad en nuestro país. ¿Cuántas inversiones hay? Bueno, se habla de más de 50 millones de dólares, una inversión solo en esta planta, ¿verdad? Consideramos que es una inversión muy importante y positiva pues porque al generar estas nuevas condiciones, tecnología, también hay que destacar que requieren mano de obra calificada, ¿verdad? No solamente en la parte textil sino en la parte tecnológica. Ruiz dijo que han establecido una serie de reuniones y visitas de manera tripartita con empresas de capital chino. Tiene que ver con Alfa Spinning que es de capital chino donde comprobamos la inversión que están generando esta compañía y donde se estiman pues más de 2.500 empleos directos que ya están laborando en Mateare fundamentalmente. De tal manera que hablamos de la fortaleza también del cumplimiento de los acuerdos en materia de salario para el próximo año. A partir del primero de enero se incrementa un 8% para los trabajadores, 126.000 trabajadores en la industria de las maquilas y zona franca. Es decir, que un salario mínimo en la zona franca va a andar alrededor de 8.700 córdobas. Hablamos también sobre el cumplimiento de la canasta básica para los trabajadores. Noticias 12, Darlene Tellez.